¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a la manzana mordida. Apple lanzó en el día de ayer iOS 13.1.1, una actualización que sin duda no esperábamos, sobre todo porque hace unos días tuvimos iOS 13.1.1 y la anterior fue iOS 13.1 en la misma semana. ¿Qué tiene iOS 13.1.2? Pues sigue un poco la línea que veníamos viendo. Arregla fallos. Ya sabíamos que iOS 13 iba a llegar con una serie de fallos que debían ser corregidos lo más pronto posible y parece que Apple ha puesto el acelerador y en Scupertino están trabajando duramente para cerrar todas esas experiencias negativas que tengan los usuarios con sus nuevos iPhone. Esta es la lista de novedades que Apple ha suministrado a los usuarios a la hora de actualizar, ¿ok? Y os la voy a leer, ¿vale? Porque creo que venía en inglés, entonces pues nos la voy a traducir. Una de las novedades o soluciones en este caso es un error en el que la barra de progreso de iCloud se quedaba bloqueada a la hora de hacer las copias de seguridad. Aunque tú hubieras hecho la copia de seguridad correctamente, la barra seguía como pillada completamente como si estuviera todavía la barra en progreso, ¿vale? Luego soluciona también un problema que provocaba que la cámara no funcionara correctamente. Es decir, que por ejemplo cuando tú abrías la aplicación de cámara, ésta se viera completamente en negro. Soluciona también un problema con la linterna, ya sabéis, cuando activábamos la linterna en el centro de control a veces no funcionaba. Soluciona un error que podía provocar la pérdida de datos de la calibración de pantalla, eso sí que es cierto que no lo he sufrido. Soluciona un problema con los atajos de Siri que no se podían ejecutar en el HomePod, esto también es importante para todos los usuarios que tenemos HomePod. Y también un fallo que algunos de nuestros suscriptores del Podcast Premium han reportado en el chat de Telegram que tenemos, que es un problema con el Bluetooth a la hora de conectarlo en ciertos vehículos. Así que, en fin, como veis, una lista de fallos que ya han sido solucionados, que se unen a los ya solucionados en la versión anterior y que cada vez nos van a intentar dar una versión lo más estable posible. iOS 13.1.2 viene acompañada también de la equivalente para iPad, iPadOS 13.1.2, que tiene las mismas soluciones a errores. Y también ha venido WatchOS 6.0.1. Esta actualización, lo más llamativo, que esto algunas personas de mi familia han sufrido, es que, por ejemplo, las Watch Faces de Mickey y de Minnie Mouse no funcionaban. Es decir, las podías instalar, las podías poner, pero no funcionaba lo de decirte la hora en voz alta. Bueno, pues ahora ya han arreglado, parece ser, este fallo con esta actualización a 6.0.1. Así que, bueno, si tuvierais ese problema y tenéis algún niño pequeño por ahí que le hace ilusión escuchar la hora de la mano, de la voz de Mickey o de Minnie, pues ya que sepáis que esto ya funciona correctamente de nuevo. Y no hay mucho más. Antes de despedir, quiero agradecer a José, Laura, Carlos, Juan y, por supuesto, muchos más los que os estáis apuntando al Podcast Premium en los últimos días. La verdad es que cada vez sigue creciendo la comunidad. Ya somos más de 150 los que estáis ahí dentro del Podcast Premium que se une a la comunidad que también hay detrás del Podcast Diario. En la descripción tenéis los enlaces a los dos podcasts y yo, por mi parte, no tengo mucho más que decir que simplemente agradecer que hayáis llegado hasta aquí. Anímalos a que os suscribáis si no lo estáis y que nos vemos en próximos vídeos aquí en La Manzana Mordida porque ya lo sabéis que yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Gracias!